¿Por qué vienes así vestida? ¿Estás loca o qué? Me arreglé para ti, José Luis. Quería que vieras a Montserrat por última vez. ¿Estás loca? De verdad, María, tú estás loca. Tú no eres Montserrat. Métetelo en la cabeza. ¿Qué haces aquí, Fabiola? ¿Qué haces aquí? Alejandro me corrió de su casa y por ningún motivo pides ir a meterme a un hotel. ¿No puedes dejarme en la calle? ¿Eres mi madrina, Amelia? Sí, sí lo soy. Cuando te conviene, cuando lo necesitas solamente. Ay, te prometo que no va a ser por mucho tiempo. Solo hasta que gané el juicio y recupere mi herencia. Oye, ¿dónde está Virginia? Me gustaría saludarla. Virginia no está. Después que murió Angélica, su madrina le propuso un viaje y las dos se fueron. Ella aceptó. Le va a ayudar mucho distraerse. Sí, yo también lo creo, sí. ¿Por qué no me dijiste que José Luis está en la cárcel? Porque a ti esa noticia te da absolutamente lo mismo. ¿Tú qué interés tienes en él? Angélica me encargó mucho que no lo dejara solo. Me pidió que nos hiciéramos amigos, que lo acompañara. Y yo se lo prometí. Fabiola, ten mucho cuidado con lo que estás haciendo. No se te olvide que José Luis es el marido de mi hija. Ay, Angélica ya no está entre nosotros. Y José Luis es un hombre libre. Yo quiero saber qué vas a hacer cuando recuperes la parte de la herencia que te corresponde de tu tío. No, no, no. Una parte no. Lo quiero todo. Y te largas de Aguazul. Te vas de este pueblo cuando lo hagas. No, no, no. No, no, no creo. Me encanta este pueblo. Es un lugar muy bonito para vivir. ¿No crees? Oye, ¿no tienes un vinito? Lárgate. Y déjame a solas con él. Pedro, si me vuelves a golpear, vas a ser tú el que va a salir por aquí. A mí no amenaza un cobarde como tú. Y estoy enterado de todo. No tuviste los malditos pantalones para acabar con esa gata ni tampoco con el sacerdote. Ezequiel hizo todo el trabajo, ¿no es así? Tú me quieres convertir en algo que no soy. Tú. No eres nadie, idiota. En eso estamos de acuerdo, cuñado. No soy nadie. Dime dónde lo tienes. ¿Qué cosa? No te hagas el límite, ¿sí? Sabes perfectamente bien a qué me refiero. ¿Dónde lo escondiste? En un lugar. En un lugar donde tú jamás vas a encontrarlo. Quiero que me lo devuelvas ahí mismo, ¿sí? Si no lo hago, ¿qué? Vas a matarme de todos modos. Regrésamelo y te perdono la vida. No soy tan imbécil, Pedro. Ese documento es lo único que me asegura que no te vas a deshacer de mí. Si algo me pasa, ese testamento va a caer en manos de su legítimo propietario, ¿me entiendes? Y Alejandro Almonte. Mira, Anfita. Mira bien, Anfita. ¡Tú no vas a jugar conmigo! ¡Pedazo de imbécil! ¡Te queda claro! Quiero que me lo devuelvas por tu propio bien. Se trata de algo muy serio. Haz la prueba, Pedro. Mátame. Y en unos minutos Alejandro va a recibir ese documento. Lo único que yo quiero es dejar de trabajar para ti. Me voy a ir de Agua Azul, no te voy a dar problemas. Ese testamento lo voy a guardar yo. Se trata de que nunca me hagas daño. Esa es mi última palabra. Te advierto que si te atreves a entregársela... No te preocupes. Eso no va a pasar. ¿Ya puedo irme? Que tengas ese documento en tu poder. Solamente te compro el aire que estás respirando. Y lo único que no voy a permitir es que te largues de este maldito pueblo. Te quiero cerca, muy cerca para estarte vigilando. Y te guste o no, toda tu maldita y perra vida. Vas a seguir trabajando para mí. Lárgate. ¿Por qué no me dijiste que fuiste la amante de ese hombre? Yo no tengo por qué decirte nada, Sandro. Porque es parte de mi pasado y eso a ti no te interesa. Pedro Medina me llamó. Me está obligando a negociar contigo. Parece que tu ayuda es muy importante para nosotros. Así es. ¿Cuánto quieres para ayudarnos a ganar este juicio? El 50% de la herencia debe encaminar al mundo. Pensé que no ibas a venir a verme. Buenos días, José Luis. Estoy esperando una respuesta, Sandro. Discúlpame, pero lo que estás pidiendo es demasiado. Es eso o nada. No estoy dispuesta a negociar la cantidad, ¿eh? Es que Fabiola de ninguna manera lo va a aceptar. Tú eres su abogado, su amigo. Pues convéncela. Lo voy a intentar. Pero estoy seguro de que ella no va a querer cederte la mitad de su herencia. La conozco. Fabiola es su sobrina. Y lo entiendo perfectamente bien. Pero ¿sabes qué, Sandro? Yo fui la mujer de Benjamín toda su maldita vida. Tuve que soportar a este vejete. Y no pienso renunciar a algo que me pertenece. ¿Eso es lo justo? No sé, a lo mejor podría convencerla de un 30%. La mitad o nada. Entiende, por favor, que es imposible. Entiende tú, Sandro. Y hazle entender a la huérfana esa. Que sin mi testimonio, Alejandro no va a ir a la cárcel. Yo todavía puedo rectificar mi declaración. Es más, puedo cambiar toda la historia. Porque yo fui una de las últimas personas que habló con Benjamín. Puedo decir, pues, lo que se me dé la gana. Puedo inventar que me confesó, que tenía un hijo, que estaba muy arrepentido. Y que por eso tomó la decisión de cambiar el testamento. Y heredarle toda su fortuna. Es que es imposible. Yo puedo complicar muchísimo las cosas, Sandro. O te puedo hacer más fácil el camino también. Además, tienes que tomar en cuenta lo que estoy sacrificando. A mi hija. Porque solo te recuerdo que Montserrat está casada con ese bastardo. Y cuando Alejandro se ha declarado un impostor, ella y mi nieto no solo van a perder todo su dinero, sino también el apellido. Voy a hablar con Fabiola. Y en cuanto tenga una respuesta, me comunico contigo. Como quieras. ¿Por qué vienes así vestida? ¿Estás loca o qué? Me arreglé para ti, José Luis. Quería que vieras a Montserrat por última vez. ¿Estás loca? De verdad, María, tú estás loca. Tú no eres Montserrat. Métetelo en la cabeza. Con esta peluca casi logro confundirte. ¿A poco no? Pero no tienes razón. Gracias a Dios no soy ella. La verdad que en estos momentos yo no quisiera estar en sus tacones. Una vez más, tú y tus locuras. Por favor. ¿De qué me estás hablando? Pedro Medina le acaba de poner un precio muy alto a su vida. Me enteré que está ofreciendo muchísimo dinero a cambio de que alguien... Bueno, tú ya sabes a lo que me refiero, ¿verdad? No me mientas. Me estás mintiendo. No, José Luis. Lo más seguro es que hoy en cualquier momento ya deje de existir. Y sobre todo, de estorbarme. Pedro Medina se va a encargar de ella. Mientras tú estás aquí encerrado. Sin poder hacer absolutamente nada para salvarle la vida. ¿Cuánto ha estado ofreciendo? Eres un perdedor. Tuviste la oportunidad de quedarte con Monserrat. Si tú te hubieras aliado conmigo, si tan solo hubieras ayudado a Medina en todo. Pero no. Mira cómo terminaste. Completamente solo y en la cárcel. ¿Cuánto está ofreciendo Medina por la vida de Monserrat? ¿De qué te sirve saberlo? De todos modos no puedes hacer nada para evitarlo. Ana, yo puedo pagarte el doble. Te voy a pagar el doble para que no lo hagas. ¿Quién te dijo que lo voy a hacer yo? Yo no voy a hacer nada. Voy a hacer lo mismo que tú. Esperar a que ella esté muerta. Además, yo no creo que a Medina le interese tu dinero. ¡Guardia! ¡Guardia! ¡Guardia!